¿Qué sabrán ustedes de lo que a diario yo paso? Tener que vivir pensando en el constante fracaso Compadres que no apoyan nada de lo que haces Comerte la cabeza por saber si lo haces bien Encerrado entre paredes que cada día aprietan La mente de este poeta y no pido que me entiendan Solo pido que no hagan estúpidos comentarios Si nunca han vivido con el desencanto diario Esto es lo que pasa cuando la sociedad te expulsa Cuando pierdes demasiado a causa de una mente ilusa Cuando lo único que te da ganas son la gente que te escucha Que no es mucha pero al menos te guían en la lucha ¿Qué sabrán esos de lo que es el empeño? Si nunca trabajaron para cumplir un sueño Con mi colega entrenando de día y noche, de noche y día Para que gente de mierda solo te maldiga Ya estoy harto de esa gente insensata Que se va sin siquiera darte un puto gracias Pero más que todo estoy harto de esos que hablan Sin saber qué decir, sin medir sus palabras Cielo en la boca, si mi camino no viven Si no me conoces, ni siquiera suspires Sobre mí y los míos, ustedes que sabrán Ya se pueden callar de lo que hago ni opines ¿Qué sabrás arpía de lo que con él ya viví? Si no tenés idea de nada, ¿para qué tu boca brís? Tu punto de vista sobre mi vida no es válido Sigue pensando así que algún día aprenderás algo No soy el que tiene las mejores notas en la escuela Pero en una hoja puedo sonar más real que cualquiera De esos que aparentan ser lo que no para ser aceptados Yo no soy así, al menos ya triunfé en algo No me compares que entre nosotros no hay similitud A veces nunca callarse se convierte en una virtud ¿Qué mierda sabrán todos por lo que mi mente pasó? Si nunca vivieron con la autodestrucción ¿Qué sabrán hijos de puta si nunca vivieron? Con la soledad eterna si nunca escribieron Nunca se sintieron en este mundo tan solo O rodeado de gente que sabrán por lo que lloro Que sabrán lo que pienso, lo que veo y creo Lo que se siente ser libre y no solamente un reo Que sabrán con las pocas ganas que me levanto de mi cama Pensando en alguien que ni siquiera me habla Que sabrán lo que siento al caminar una calle solitaria Mirando al piso solo y lleno de rabia Con ganas de asesinar a cada corrupto de este mundo Esto no es ni la mitad de lo que siento Y en su cara se lo escupo Ya estoy harto de esta gente insensata Que se va sin siquiera darte un puto gracias Pero más que todo estoy harto de esos que hablan Sin saber qué decir, sin medir sus palabras Cierren la boca si mi camino no viven Si no me conoces, ni siquiera suspires Sobre mí y los míos, ustedes que sabrán Ya se pueden callar de lo que hago ni opinen De lo que hago ni opinen Ustedes que sabrán de mi vida Cierren la boca hipócritas